A esta hora establecemos contacto nuevamente con el informe de gestión del vicepresidente ejecutivo Tarek El-Aizami. Gracias, te escuchamos. Bien, muchísimas gracias por el contacto a esta hora. A las 11 y 5 minutos de la mañana ingresa al auditorio principal del Tribunal Supremo de Justicia el ciudadano vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, Tarek El-Aizami, justamente para presentar al país la memoria y cuenta de los ministros y ministras que conforman el tren ejecutivo. A esta hora saludo a las autoridades presentes, a los vicepresidentes sectoriales que también están presentes en el auditorio principal. Recordemos que dictada el viernes pasado, el 24 de febrero, la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, el máximo tribunal del país, es justamente esta decisión se toma tras el desacato en el que permanece la Asamblea Nacional, el poder legislativo, en todo caso será presentado al país el día de hoy el informe de gestión de cada uno de los ministerios que conforman el gabinete ejecutivo. En compañía de demás autoridades, de los vicepresidentes de Economía y Finanzas, también de Socialismo Territorial, la vicepresidenta de Soberanía Política, el vicepresidente de Misiones y Grandes Misiones, están presentes también. Vamos a escuchar de inmediato el himno nacional. Segundo, presentación de la memoria y cuenta del ciudadano vicepresidente ejecutivo de la República. Tercero, entrega de la memoria razonada y suficiente sobre la gestión de los respectivos despachos por parte de los ministros y ministras integrantes del Gabinete Ejecutivo. Himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela, gloria al bravo pueblo, interpretado por la coral del Tribunal Supremo de Justicia. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Abajo cadenas, abajo cadenas, gritaba el Señor, gritaba el Señor. Y el pobre en su choza libertad pidió, a este santo nombre tembló de pavor, el vil egoísmo que otra vez triunfó. El vil egoísmo que otra vez triunfó, el vil egoísmo que otra vez triunfó. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Gritemos con brío, gritamos con brío, muera la opresión, muera la opresión. Compatriotas fieles, la fuerza es la unión. Y desde el empírio, el supremo autor, un sublime aliento al pueblo infundió. Y desde el empírio, y desde el empírio, el supremo autor, un sublime aliento al pueblo infundió. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Unida con lazos, unida con lazos, que el cielo formó, que el cielo formó, la América toda existe en nación. Y si el despotismo levanta la voz, seguir el ejemplo que Caracas dio. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Escuchan ustedes las gloriosas notas de nuestro himno nacional en esta sesión especial presidida por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, magistrado Michael Moreno, acompañado del primer vicepresidente y la segunda vicepresidenta del Poder Judicial. Vamos a escuchar las declaraciones de inmediato de quien preside esta sesión. Ministros de la República Bolivariana de Venezuela, ministros y ministras del Poder Popular y miembros del Gabinete Ejecutivo. General en jefe, Vladimir Padrino López, ministro del Poder Popular para la Defensa y demás integrantes del Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Doctor Reynaldo Muñoz, procurador general de la República. Presidentes y presidentas de institutos autónomos, empresas del Estado y otras instituciones gubernamentales. Doctor Silvio Sánchez, director ejecutivo de la magistratura. Secretarias y secretarios de la sala, jueza de sustanciación de la sala político-administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. Ciudadanos, jueces, rectores, presidentes del circuito judicial penal de las diferentes circuncricciones judiciales del país. Economista Vladimir Filardi, gerente general de Administración y Servicios y demás gerentes del Tribunal Supremo de Justicia. Distinguidos representantes del Poder Popular de Movimientos Sociales, servidores públicos presentes en esta sesión especial. Distinguidos invitados especiales, representantes de los medios de comunicación, señoras y señores. En principio, quiero extender un saludo profundo a cada uno de ustedes, diciendo que esta es oficialmente mi primera salutación como presidente de este alto tribunal. Quiero, en nombre de todos mis compatriotas magistrados y magistradas, agradecer la gran labor y arduo trabajo de los funcionarios y funcionarias que hacen vida laboral en esta institución. Quienes, sin duda alguna, hacen que el Poder Judicial se mantenga firme e incólume ante la toma de decisiones que se ajustan a la Constitución, las leyes y el derecho. Nuevamente, le ratifico que esta máxima casa de justicia siempre es y será un espacio abierto para las instituciones constitucionales del Estado, cuyo norte garantista del pueblo y su ciudadanía es el fundamento primordial de armonía con la independencia patria. Y, en definitiva, procura la libertad de los ideales bolivarianos en ara del respeto del derecho, la democracia y la justicia social de nuestra República. Nos reúnen en esta ocasión con el objeto de dar cumplimiento a la sentencia 90-2017, de fecha 24 de febrero del 2017, dictada por la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia, quien, como órgano jurisdiccional y colegiado, ha emprendido por la vía jurídica el camino restaurador del orden sistemático de los poderes públicos y sus instituciones, conforme a los preceptos, principios y garantías inmersas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Como se nos dijo, y abro comillas para referirme a un fragmento del texto mencionado de dicha sentencia, que, en esta oportunidad, el vicepresidente ejecutivo de la República de Venezuela, ciudadano Taret El Aysami, y los ministros y ministras deben presentar ante el Tribunal Supremo de Justicia sus memorias razonadas y suficientes sobre la gestión de sus despachos. En este año inmediato anterior, a la que se refiere el artículo 244 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el día 3 de marzo del 2017, en garantía de la democracia participativa, entre otros valores, principios y normas constitucionales. Siendo así, fijada como se encuentra la fecha y hora para dar cumplimiento al orden del día, estando los actores y demás representantes del Estado, es por lo que el ciudadano Taret El Aysami, en su carácter de vicepresidente ejecutivo de la República, puede proceder a presentar su memoria y cuenta de conformidad con la citada sentencia dictada por la Sala Constitucional. Ejecutivo. Muy buenos días, magistrado Michael José Moreno Pérez, presidente del Tribunal Supremo de Justicia y presidente de la Sala de Casación Penal. Ciudadanas magistradas, ciudadanos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, ciudadanos jueces, rectores y presidentes de circuitos judiciales penales de las diferentes circunscripciones judiciales del país, vicepresidentes, sectoriales, ministras, ministros, miembros del Gabinete Ejecutivo y Revolucionario. Secretarios y secretarias de la Sala, jueza de sustanciación de la Sala Político-Administrativa de esta máxima instancia judicial, querido hermano, camarada general en jefe, Vladimir Padrino López, ministro del Poder Popular para la Defensa y comandante estratégico operacional y demás integrantes del Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a quienes saludamos. Presidentes y presidentas de institutos autónomos, empresas del Estado y otras instituciones del gobierno bolivariano, compatriota doctor Reinaldo Muñoz, Procurador General de la República, gobernadores, gobernadoras, jefes de gobierno, alcaldes y alcaldesas que nos acompañan en esta solemne sesión, distinguidos camaradas, representantes del Poder Popular, movimientos sociales, servidores públicos, fuerzas revolucionarias que hoy están presentes aquí en esta sala, distinguidos invitados especiales, señores medios de comunicación social, señoras y señores, a todos nuestros saludos. De nuevo, extiendo nuestro saludo y quiero aprovechar desde aquí en nombre del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, y de todo el gobierno bolivariano, mi franco saludo de felicitación a la recién designada Junta Directiva de nuestro máximo tribunal, a su presidente, magistrado Michael Moreno, y demás magistradas y magistrados que conforman las distintas salas. Les deseamos todo el éxito en la noble tarea de administrar justicia y en consecuencia que impere la paz, como decía nuestro padre Bolívar, la justicia es la reina de las virtudes republicanas y con ella se sostiene la igualdad y la libertad. Vaya un especial y un fraternal saludo al glorioso y combativo pueblo de Venezuela y a todos cuantos habitan en esta hermosa tierra bolivariana, patria del padre libertador Simón Bolívar y de nuestro amado comandante Hugo Chávez. Quiero 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 igualmente extender mi saludo revolucionario a nuestro jefe, nuestro hermano, nuestro querido compañero, el presidente Nicolás Maduro, un ser excepcional sin ninguna duda. Un guerrero incansable, un verdadero hijo de Chávez y con él a todos los compañeros y compañeras, camaradas, ministros y ministras del gabinete ejecutivo del gobierno bolivariano. Un saludo a todos los que continuamos enarbolando las banderas de Bolívar y de Chávez por construir un país mejor, una humanidad más humana, diría Lee, y consolidar la construcción definitiva del socialismo bolivariano en nuestra patria. Compatriotas, magistrados y magistradas, el 15 de enero de este año, desde esta misma sala del soberano Tribunal Supremo de Justicia, el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, compañero Nicolás Maduro, lamentó ante el país no haber podido presentar su mensaje anual ante la Asamblea Nacional, como lo hizo hace un año y como lo consagra expresamente nuestra Carta Magna. Hoy, nosotros manifestamos lo mismo, lamentamos mucho no poder presentar nuestra memoria y cuenta desde ese recinto que una vez fue la tribuna donde descansaba la voluntad soberana de nuestro pueblo, me refiero al mancillado por ahora Palacio Federal Legislativo. Todo ello producto de la actitud soberbia de un puñado de traidores a la patria, quienes dando la espalda no solamente al pueblo, sino al Estado al desacatar sus leyes, han preferido postrarse a los pies del águila imperial sin escuchar el clamor de un pueblo al que traicionaron y que les exige cumplir con su deber de acompañarlo y luchar junto a él en la búsqueda de soluciones a sus problemas más apremiantes. No le cumplieron ni le cumplirán al pueblo, sus intereses pues son otros. tal como lo afirmó el presidente Nicolás Maduro debemos decir que nosotros nos debemos al pueblo venezolano e iríamos a donde sea necesario para rendirle cuentas al pueblo. Por eso hemos venido aquí para rendir cuenta ante esta soberana ante este soberano Tribunal Supremo de Justicia. Pero antes de comenzar este mensaje anual considero oportuno y quiero en nombre de todo el Gabinete Ejecutivo y del presidente Nicolás Maduro y del mío propio rendir justo y merecido reconocimiento al profesor Aristóbulo Isturiz. mi antecesor inmediato en la vicepresidencia de la república por su talante de gran dirigente político y líder popular por su capacidad de trabajo y entrega a las causas más nobles del pueblo venezolano un hombre consagrado enteramente a servir al pueblo al profesor Aristóbulo le correspondió asumir la vicepresidencia de la república en momentos particularmente difíciles como los vividos durante el año 2016 el año de las dificultades sin duda vaya entonces nuestro testimonio de gratitud y de admiración y de toda la patria venezolana al profe de todas las batallas hermanos y hermanas año 2016 resistencia y creación heroica debemos recordar las batallas que ha tenido que librar nuestra gente en los últimos años de manera especial en lo que fue el transcurso del año 2016 el año más largo y complejo que hemos vivido fue un año en el que sorteamos con éxito las embestidas las fuerzas contrarrevolucionarias una verdadera tormenta pudiésemos decir una guerra del pueblo un pueblo que ha adquirido una extraordinaria conciencia histórica y que pudo vencer las adversidades y neutralizar a un sector del país que lamentablemente dista mucho de ejercer una verdadera oposición política y que se agrupa como una fuerza contrarrevolucionaria antidemocrática inconstitucional con conductas irresponsables que rayan en el terreno más atroz y criminal ha sido justamente la firmeza y la resolución de nuestro hermano presidente Nicolás Maduro lo que nos ha permitido preservar la paz de la república y por ende de todas y todos los venezolanos no olvidemos nunca honorables magistrados y magistradas pueblo de Venezuela las palabras del padre libertador aquel 2 de agosto de 1824 a pocas horas de librarse la batalla de Junín que consagró la libertad del Perú con su profética visión política arengaba a sus soldados exclamando que cito la paz es hija de la victoria la paz es hija de la victoria y todas y todos los venezolanos estamos indeteniblemente resueltos a triunfar por la paz por la paz de nuestros hijos por la paz de los pueblos libres del mundo triunfar triunfar por la paz por la libertad por la justicia social por la unidad y por nuestra independencia estamos resueltos a ser libres para siempre a costa de nuestra propia vida si fuese necesario lo demás no importa diría el gran libertador del sur José de San Martín fue el año 2016 el año de la más despiadada guerra económica que jamás pueblo alguno haya sufrido compuesta por contrabando de extracción mecanismos especulativos sobre la moneda bachakerismo corporativo y a pequeña escala nuestro territorio además sufrió la más dura sequía de las últimas décadas a causa del fenómeno llamado el niño lo que afectó no sólo nuestro sistema eléctrico nacional sino también nuestra agricultura y nuestra ganadería perjudicando severamente la producción de nuestros alimentos todo lo cual obligó a tomar severas pero acertadas medidas con el apoyo incondicional y consciente del pueblo venezolano se juntaron además otros elementos de naturaleza antipolítica digo elementos contrarrevolucionarios e inconstitucionales que pretendieron sabotear el arranque y la productividad de nuestra economía estos ataques lejos de doblegarnos pusieron a prueba la resistencia histórica y el temple de acero del que estamos hechos los venezolanos y las venezolanas de bien la patria toda afrontó una guerra no convencional conformada por cuatro variables esenciales primero la crisis del modelo rentista petrolero el sabotaje de las medidas adoptadas por el ejecutivo para la defensa de las conquistas sociales el golpe financiero fallido a través del ataque a la moneda y la renovación del infame decreto de Obama recordemos que el 13 de enero del 2016 la administración del expresidente Barack Obama afirmaba que la situación en Venezuela no había mejorado y que el gobierno continúa erosionando las garantías de los derechos humanos vaya legado de odio y de cinismo que nos dejó el nefasto entre comillas premio Nobel de la paz a los enemigos de la patria no les importó el destino del pueblo prueba de esto fue el bloqueo de cuentas de la república por parte del banco internacional Citibank intentando descalificar la credibilidad financiera del país asimismo las calificadoras de riesgo como JP Morgan presagiaban una inminente cesantía de pagos de deuda por parte de la república logrando así un bloqueo para acceder a créditos internacionales igualmente PDVSA como nuestra principal industria generadora de divisas fue víctima de ataques y saboteos que pretendían evitar un canje de deuda para el desarrollo de la industria por otro lado como una medida de desesperación y con el objetivo adicional de evitar el cobro de aguinaldos y pensiones de nuestro pueblo durante el último trimestre del año 2016 mafias externas en complicidad con cipayos nacionales intentaron saquear todo el efectivo de alta denominación del país en su afán por hacer trizas nuestra economía se complotaron para sacar de circulación y llevarse fuera del país todos los billetes de 100 bolívares que pudieron tenemos evidencias de que se habían llevado más de 400 mil millones de bolívares hacia diferentes destinos del mundo entero principalmente en las cercanías de nuestras fronteras recientemente fue un hecho público notorio y comunicacional la investigación que se está adelantando como consecuencia de la aparición de billetes venezolanos en la república del paraguay la última estrategia utilizada contra la patria fue el golpe financiero este golpe se montó sobre una estrategia para bloquear financieramente las operaciones y transacciones realizadas por la república a los efectos de evitar que cumpliéramos con los proveedores de los distintos bienes materias primas e insumos esenciales para abastecer de medicamentos alimentos y de servicios al país así como la cancelación de nuestra deuda alguien pudiese pensar que estamos exagerando sobre todo porque hay una permanente campaña de manipulación de engaño de estafa que termina confundiendo a importantes sectores del país algunos compañeros me han escuchado referirme a este libro y hoy aprovecho también para hacer estas reflexiones delante de nuestros magistrados y magistradas y delante del pueblo venezolano otra suerte corriero otros pueblos me refiero al pueblo chileno este maravilloso libro de Carlos Altamirano quien ejerció funciones como jefe de gobierno de nuestro mártir Salvador Allende narra la tragedia dolorosa que atravesó el pueblo chileno y yo quisiera leerles nada más un extracto de lo que tuvo que enfrentar aquella revolución y que trágicamente sabemos cuáles fueron sus resultados y que si me permiten en un ejercicio sustituir la palabra petróleo por cobre y chile por venezuela ustedes verán por lo que hemos tenido que atravesar y enfrentar durante estos últimos años leo fue esta una inmensa tarea para un gobierno se refiere al gobierno de Allende que debió construir superando obstáculos de todo orden indudablemente el balance arroja un saldo espectacular si se le mide en el marco de factores coyunturales sobrevinientes que confluyeron a asfixiar su esfuerzo una baja violenta y sostenida del precio del cobre en el mercado internacional repito una baja violenta y sostenida del precio del cobre en el mercado internacional la paralización de la inversión foránea y una gran restricción de la nacional un fuerte bloqueo financiero impuesto por los organismos internacionales y privados extranjeros en los dos últimos años del gobierno popular debe además absorber el alza del precio internacional de los productos agropecuarios y de diversas materias primas parece justo preguntarse que país ha desarrollado un proceso tan profundo de transformaciones estructurales a ritmo que lo hizo la unidad popular sin enfrentar por esa sola circunstancia una dislocación de sus actividades económicas hoy pudiésemos decir Venezuela también lo concreto es que en Chile pese a los poderosos agentes externos e internos mancomunados en la faena de anarquizar y destruir la economía del país esta no solo se mantuvo sino aumentó su ritmo en los años 1971 y 1972 la desarticulación se produce básicamente cuando el imperialismo y la burguesía de venida en la burguesía especulativa estimulan planificadamente el caos económico administran el mercado negro promueven y financian la subversión empresarial y el terrorismo crean deliberadamente desde el parlamento factores de presión inflacionaria y finalmente amarran las manos del gobierno impidiéndole enfrentar en el plano de la institucionalidad la situación artificialmente provocada lamentablemente Chile tuvo que narrar y develar sus planes los planes que le aplicaron desde el exilio desde los cementerios no ha sido la suerte de nuestro pueblo querido hermano Elías a nosotros nos va a tocar para las venideras generaciones escribir la dialéctica de una gran victoria porque no han podido ni podrán con nuestro pueblo es el rostro descarnado de una derecha criminal depredadora y parasitaria ejemplos nefastos de los perversos intereses que defiende la derecha internacional representan los casos de otros países de Sudamérica en donde estas fuerzas reaccionarias lograron avanzar haciéndose del poder político para acabar con la esperanza de esos pueblos que ahora están batallando y luchando para restituir las garantías sociales que les fueron arrebatadas con la falsa promesa de un supuesto cambio lo que si podemos afirmar desde esta patria libre es que la derecha no cambia es idéntica en todo el mundo por nuestra parte quienes hemos asumido la carga histórica de conducir a nuestro pueblo por la senda de la victoria convencidos de la premisa de mandar obedeciendo al pueblo hoy podemos sentirnos orgullosos de haber vencido las dificultades gracias al apoyo de un pueblo heroico y consciente que ha sabido resistir con nobleza y lealtad a tanto ataque despiadado por parte de los enemigos históricos de la patria el pueblo venezolano afrontó la tormenta en el 2016 resistió y venció gloria al bravo pueblo ha sido pues el 2016 a decir del compañero presidente Nicolás Maduro el año de la resistencia y de la consolidación del bloque histórico resistencia frente al bloqueo económico y político del país y establecimiento de los grandes lineamientos sobre el futuro ha sido el 2016 el año de la mayor demostración de lealtad por parte del pueblo venezolano al proyecto histórico de la revolución bolivariana y el año de la mayor demostración de amor por parte de nuestro pueblo al legado inmortal del comandante supremo Hugo Chávez y a uno de sus dignos hijos el presidente Nicolás Maduro el pueblo venezolano hoy más que nunca confía en la revolución bolivariana y cree en la construcción de una nación soberana e independiente la Venezuela potencia y es que no podía ser de otra manera no podíamos esperar menos de un pueblo que lleva por dentro la sangre de la América mestiza de la América India de los guerreros y las guerreras de libertadores y libertadoras herederos y herederas de las glorias del ejército bolivariano que se atrevió a cruzar fronteras no para oprimir sino para liberar otros pueblos debemos sentirnos hoy más que nunca orgullosos de ser venezolanos y venezolanas de ser bolivarianos y nosotros decimos también de ser chavistas Nicolás Maduro garantía de paz si bien es cierto que la oligarquía remetió con gran fuerza el año pasado contra nuestro pueblo no es menos cierto y que nos debe quedar muy claro que solo un gobierno guiado bajo la conducción sagaz valiente revestida de gran coraje y resolución como la de nuestro hermano presidente Nicolás Maduro ha demostrado ser capaz de llevar a Venezuela y a la revolución bolivariana a puerto seguro por el camino de la victoria y de la paz debemos recordar que el presidente Nicolás Maduro jamás ha dejado de atender la inversión ni las metas sociales para seguir avanzando en la construcción de una Venezuela más justa e igualitaria contrario a las políticas aplicadas en países de la región donde las primeras medidas adoptadas por gobiernos neoliberales que llegaron al poder por vía de dictaduras fue suspender hasta por 20 años la inversión social como es el caso doloroso de un pueblo hermano de Sudamérica hoy sin resquemor alguno podemos decirle al compañero Nicolás Maduro delante del país entero inclusive delante de los venezolanos y las venezolanas que nos adversan desde este sagrado recinto del máximo tribunal de la república presidente nos sentimos orgullosos de usted y de la manera como hemos triunfado en el año 2016 de tantas dificultades sólo un hijo de Chávez con humildad con sabiduría con su lealtad a nuestro pueblo sobre todas las cosas y su liderazgo es la garantía de la paz y la victoria de la patria y ahora ahora y en los próximos años de este quinqueño virtuoso que se nos aproxima rumbo al bicentenario de la gesta heroica de la batalla de Carabobo es del general Juan Domingo Perón la frase que lanzó en 1953 en su llamado a la integración política y económica entre las naciones del cono sur cuando afirmaba que el año 2000 nos encontraría libres o dominados pues bien queridos hermanos hermanas de nuestros esfuerzos de hoy dependerá nuestra victoria del mañana decía el libertador este siglo 21 nos obliga como nunca antes a unirnos en torno a un objetivo común que es preservar la paz la estabilidad política los derechos sociales de nuestro pueblo y hacer irreversible la revolución bolivariana pues el siglo 21 nos ha encontrado libres tenemos la moral necesaria y un pueblo para hacer lo posible los indicadores demuestran los avances significativos en la construcción de esa sociedad más justa de un estado social de derecho y de justicia cuáles han sido las victorias de la revolución bolivariana la inversión social del estado pasó de 38% en la cuarta república a 71.4 en 2016 del 19,6% de la población pensionada hemos pasado al 90% es decir de cada 10 personas con edad de pensión 9 gozan de ese beneficio y estamos avanzando hacia la cobertura total de la población con derecho a la pensión la tasa de desempleo en los últimos tres años es la más baja de las últimas décadas Venezuela cerró el año 2016 con una tasa de desempleo de 7,5% cuando en países desarrollados el promedio es de 20% y nos hemos propuesto al término del 2017 bajar la tasa a 4,5% en este mismo ámbito se han efectuado 35 aumentos salariales en los últimos 17 años contra 9 incrementos salariales en todo el periodo de los gobiernos burgueses vale decir gobiernos adecocopellanos el porcentaje de hogares en pobreza extrema se redujo de 10,8% en 1998 a 4,4% en el año 2016 en materia de salud más de un millón cuatrocientas mil vidas un millón cuatrocientas mil vidas han sido salvadas gracias a la misión barrio adentro actualmente se han construido y consolidado 590 áreas de salud integral comunitaria las ASIC en toda Venezuela aquí no nos cabe sino decir desde nuestra alma profunda y desde nuestro corazón gracias Fidel gracias comandante Hugo Chávez magistrados magistradas según datos de la UNESCO Venezuela es el quinto país del mundo quinto país del mundo y segundo de América Latina junto a Cuba en matrícula universitaria incrementándose en un 240% entre 1999 y 2016 atrás quedó la figura de la población flotante que en la cuarta república excluía del sector universitario a la mayoría de los jóvenes de nuestro país y me detengo porque es un tema quizás de los más sensibles para los que venimos de las luchas universitaria y de las luchas estudiantiles nos tocó ese año difícil en la transición del 97 96 97 y el triunfo de la revolución del año 98 yo siempre le digo a la juventud que por fortuna nunca conocerán lo que nos tocó vivir nuestra generación y siempre les digo entren a google y coloquen la palabra PLES proyecto de ley de educación superior presentado por el gobierno de Caldera donde se intentó privatizar la educación universitaria por fortuna nuestra generación tuvo que levantar sus voces y salir a defender el derecho a una educación gratuita y de calidad de los jóvenes que hoy gozan gratuitamente del derecho a la educación universitaria y que además ha sido reivindicado en nuestra constitución por mandato supremo del comandante Hugo Chávez la gran misión vivienda Venezuela política socialista que intentó ser privatizada por la asamblea nacional adecuburguesa a pesar de la caída estrepitosa de los precios del petróleo ha entregado hasta hoy más de un millón y quinientas mil viviendas hogares nacidos en revolución estos datos a nivel macrosocial dan muestra de los grandes esfuerzos desplegados en 18 años de revolución bolivariana como parte de un proyecto de país aquí está humanista que persigue la formación y el desarrollo integral de nuestra gente el plan de la patria por otra parte veamos algunos de los principales logros del gobierno bolivariano específicamente en lo que constituyó el año 2016 en lo económico el presidente lanzó la agenda económica bolivariana y los 15 motores productivos instalamos el consejo nacional de economía y la gran misión abastecimiento soberano y el surgimiento milagroso de nuestros comités locales de abastecimiento y producción los CLAP al calor de la resistencia ese mismo año de dificultades logramos distribuir casi 900 mil toneladas de alimentos reimpulsamos también los mecanismos del sistema de recaudación e inversión de divisas la ampliación del cono monetario y la actualización del precio de la gasolina para la inversión de recursos extraordinarios en misiones sociales en política exterior y relaciones internacionales el liderazgo del presidente Nicolás Maduro permitió que Venezuela jugara un papel de preponderante importancia para la consecución y firma del acuerdo entre países OPEP y no OPEP y así garantizar un precio justo del petróleo además Venezuela asumió y ejerce la presidencia del movimiento de países no alineados UNASUR MERCOSUR entre otros organismos multilaterales como el Consejo de Seguridad y el Consejo de Derechos de Naciones Unidas de igual manera Venezuela presentó de manera exitosa el examen periódico universal sobre los derechos humanos ante la Organización de Naciones Unidas de igual modo a pesar de los constantes ataques de los factores opositores fracasaron los intentos desestabilizadores del infame anti-venezolano secretario general de la OEA Luis Almagro y digo anti-venezolano porque la maldad la perversidad que ha pretendido desplegar contra Venezuela no solo es contra el gobierno revolucionario sino que hasta el más enconado adversario u opositor a la revolución sufriría las consecuencias impredecibles de llegarse a concretar sus macabros planes es un anti-venezolano lleno de desprecio por nuestra historia y por nuestro pueblo y también lo hemos derrotado sin embargo ante esta amenaza el presidente Nicolás Maduro convocó nuevamente al diálogo nacional con el acompañamiento de UNASUR y el Vaticano el presidente lo afirmó desde esta misma sala el pasado 15 de enero cito creemos en la paz solo a través del diálogo sincero es posible dirimir nuestras diferencias y conducir una sociedad hasta niveles superiores la única alternativa es el diálogo no hay otra opción en materia de empleo y seguridad social la revolución bolivariana ha logrado reducir sustancialmente la tasa de desempleo a través de la diversificación de las fuentes de ocupación protegiendo la estabilidad de los trabajadores y las trabajadoras priorizando el empleo formal el cual pasó de 49% en 1999 a 62% en el 2016 también hemos protegido la remuneración justa para el pueblo trabajador mediante cuatro aumentos del salario mínimo y del bono de alimentación evitando de esta forma cualquier intento de precarización laboral como ocurría en la cuarta república en cuanto en cuanto a las misiones y grandes misiones se avanzó en la consolidación del sistema nacional de misiones y grandes misiones y micro misiones Hugo Chávez conformando conformado por 37 misiones y grandes misiones además alcanzamos 770 bases de misiones en funcionamiento al cierre de 2016 estrategia dirigida fundamentalmente a erradicar la pobreza extrema y atender sobre todo a las familias más necesitadas en lo que respecta al sector salud la esperanza de vida al nacer se incrementó de 72 años en 1998 a 75 años en el 2016 hemos alcanzado el 100% de cobertura de la misión barrio adentro en 8 estados y hemos graduado 22.990 médicos integrales comunitarios y se encuentran en formación 32.990 153 estudiantes en esta especialidad en materia educativa podemos afirmar con profundo orgullo que un tercio de nuestra población se encuentra recibiendo educación formal potenciamos además el acceso a la tecnología con 260 mil canaimitas distribuidas en el 2016 para alcanzar casi 6 millones desde el inicio del programa en el año 2008 además se entregaron para el inicio del año escolar 2016-2017 un total de 6 millones de morrales gratuitos con sus respectivos útiles escolares dignos y de calidad en lo referente a la energía eléctrica en el 2016 como ya hemos dicho vivimos una de las sequías de mayor impacto de nuestra historia afectando severamente la capacidad de generación y distribución de energía eléctrica ante esto nos pusimos la tarea y recuperamos el nivel del embalse Guri lo que permitió mitigar el impacto del fenómeno del niño en la prestación del servicio eléctrico estratégicamente el presidente Nicolás Maduro redujo la demanda de energía eléctrica con la implementación de un plan de ahorro energético a través de la sustitución de más de 5 millones de bombillos incandescentes por ahorradores y aires acondicionados en el marco del plan Cambalache beneficiando a más de 800 mil familias a nivel nacional en el ámbito cultural la revolución bolivariana impulsó la realización de la decimasegunda feria internacional del libro de Venezuela la segunda feria internacional de la música el decimotercer festival mundial de poesía el decimosegundo encuentro internacional de intelectuales en defensa de la humanidad en el área de igualdad de género alcanzamos la conformación del consejo de estado para la igualdad de género en el que participa activamente el poder ejecutivo y los demás poderes públicos el movimiento social de mujeres una mujer que además alcanzó la participación de un millón ochocientas mil mujeres en el año dos mil dieciséis además del programa de atención y formación integral de la mujer en materia de salud y las asesorías de proyectos socioproductivos esto apoyado con la asignación económica directa a cien mil madres que se encontraban en pobreza extrema y en condiciones de máxima exclusión social en materia deportiva y atención a la juventud fortalecimos las políticas orientadas a la juventud con la creación de la misión jóvenes de la patria Robert Serra el fortalecimiento de la organización bolivariana estudiantil la OVE la federación venezolana de estudiantes de educación media y del batallón deportivo bolívar chávez y martí así como el impulso de jóvenes atletas en el deporte muestra de ello fue haber obtenido el mejor desempeño en los juegos olímpicos y paralímpicos del año dos mil dieciséis veamos a continuación algunas gráficas que dan muestra de los principales logros del gobierno bolivariano este año dos mil dieciséis como parte de la política de protección al salario y al poder adquisitivo de nuestro pueblo el gobierno bolivariano entre enero dos mil dieciséis y enero del dos mil dieciséis realizó cinco incrementos del salario mínimo de los trabajadores y trabajadoras pasando el salario integral de dieciséis mil trescientos noventa y nueve bolívares a ciento cuatro mil trescientos cincuenta y nueve bolívares lo que representó un aumento del quinientos treinta y seis por ciento en el salario integral con lo que combatimos con lo que combatimos y hasta superamos la inflación inducida por la guerra económica ningún país durante este mismo lapso tuvo un seguimiento tan detallado en la atención y cuidado a la clase trabajadora estos incrementos salariales demuestran la intención del gobierno bolivariano de proteger integralmente al pueblo trabajador una política revolucionaria que continuará desarrollándose como garantía de conservación del poder adquisitivo de nuestro pueblo y de la clase trabajadora la siguiente lámina sólo con decir que el porcentaje de incremento del salario mínimo que se dio entre enero del dos mil dieciséis y enero del dos mil diecisiete fue el más alto de la historia del país y superó los porcentajes de incremento que se dieron durante toda la cuarta república estamos demostrando el nivel de atención social y prioridad que le dio la revolución bolivariana a la clase trabajadora siguiente lámina la protección del poder adquisitivo no solamente es a la clase trabajadora la revolución bolivariana también ha homologado las pensiones al sueldo mínimo y no a una fracción del mismo como lo era en la cuarta república además el gobierno bolivariano ha incrementado notablemente el número de pensionados en dos mil dieciséis cerró con tres millones doscientos ochenta y tres mil treinta y cuatro pensionados lo que representó un incremento del cinco por ciento con relación al dos mil quince es decir en un solo año escuchen este dato en un solo año se incorporaron más personas a las que se incluyeron en la década entre mil novecientos ochenta y ocho y mil novecientos noventa y ocho los hogares pobres pasaron de veintinueve por ciento del noventa y ocho a dieciocho por ciento en el dos mil dieciséis representando una reducción del once por ciento en dieciocho años lo que implica que al menos cada año en promedio alrededor de cien mil familias salieron de la pobreza gracias a la revolución bolivariana por su parte la pobreza extrema también tuvo una importante y significativa reducción pasó del once por ciento en mil novecientos noventa y ocho a cuatro por ciento en dos mil dieciséis reduciéndose en un siete por ciento en este mismo lapso durante el año dos mil dieciséis se mantuvo la tendencia con relación a las políticas de atención integral y mejoramiento de calidad de vida de la población la esperanza de vida al nacer mantuvo la tendencia a elevarse en el año noventa y ocho perdón desde el año noventa y ocho y gracias a la revolución bolivariana se ubicó en la actualidad en setenta y cinco años la esperanza de vida lo que posiciona Venezuela entre los primeros países del mundo con mayor esperanza de vida y una de las más altas de suramérica en el sector educativo las políticas de inclusión del gobierno bolivariano incorporaron al cierre del dos mil dieciséis a más de dos millones ochocientos mil estudiantes en las universidades del país esta política viene en aumento constante del año dos mil hasta la actualidad lo que arroja un incremento anual del quince por ciento en la matrícula estudiantil en las universidades del país mientras que en la cuarta república desde mil novecientos noventa y noventa y nueve el incremento fue del cincuenta por ciento nosotros en dieciocho años de revolución hemos incrementado doscientos cuarenta por ciento la matrícula estudiantil universitaria igualmente la revolución no solo ha incrementado el número de estudiantes universitarios también se ha beneficiado la matrícula escolar general duplicándose desde el año dos mil uno hasta el año dos mil dieciséis lo que ha generado también un aumento de la escolarización en escuelas públicas que pasó del cuarenta por ciento en dos mil uno al ochenta y dos por ciento en dos mil dieciséis magistrados magistradas todos somos testigos del afán del presidente Nicolás Maduro por hacer cada día más eficientes las políticas revolucionarias de protección social con el fin de avanzar en la resolución de los problemas y las necesidades del pueblo con miras a construir el nuevo poder popular para tener una sociedad socialista el carnet de la patria es muestra de ello y ha sido un instrumento creado por nuestro presidente para reconfigurar una nueva superestructura de liderazgo popular al igual que los CLAP para articular y coordinar el sistema de misiones para llegar a aquellos rincones de nuestra patria donde aún hace falta profundizar nuestras políticas públicas en procura de la suprema felicidad social es la reconfiguración del nuevo poder popular en el ámbito económico este año 2017 el presidente Nicolás Maduro promueve la construcción de una economía productiva para diversificar y generar nuevas fuentes de ingreso de allí que el gobierno bolivariano buscará siempre establecer una economía real y productiva a fin de satisfacer las necesidades de los venezolanos y las venezolanas no en vano hemos brindado todo nuestro apoyo para el fortalecimiento de la agenda económica bolivariana a través de los 15 motores productivos así como el apoyo irrestricto a la gran misión abastecimiento soberano y aquí debo rendir especial reconocimiento a nuestra valiente gloriosa y heroica fuerza armada nacional bolivariana a nuestro querido hermano general en jefe Vladimir Padrino López y a todos los soldados y soldados de la patria pueblo en uniforme desplegados por todo lo largo y ancho de nuestro territorio en aras de salvaguardar el derecho de todas y todos a la paz al sosiego y el derecho a la soberanía a la seguridad alimentaria la unión cívico-militar cada vez más nos hace invencibles del mismo modo hemos ratificado nuestra confianza mutua entre el aparato productivo del sector privado y el sector público bajo los principios de reciprocidad sin manipulaciones ni chantajes de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional entre otros por ahí por cierto ayer cuando estábamos preparando este mensaje este discurso coincidencialmente apareció un libro de un autor colombiano Renan Vega Cantor me llamó mucho la atención el título y salvo salvo el compromiso de los economistas formados en revolución con criterios socialistas pero dice así los economistas neoliberales nuevos criminales de guerra el genocidio algunos autores ya hablan del genocidio económico y social del capitalismo y fíjense un párrafo para no cansarlos a propósito de los chantajes del Fondo Monetario Internacional dice el autor el Fondo Monetario Internacional juega un papel decisivo por su impulso a los planes de ajuste estructural con sus consecuencias inmediatas la reducción de la función social del Estado lo que deja millones de personas libradas a las fuerzas destructivas del capitalismo el arrasamiento de las economías campesinas principales abastecedoras de alimentos en los países pobres como resultado inmediato de las aperturas comerciales exigidas por el capital transnacional el fenómeno de las economías exportadoras para que se generen productos tropicales el desempleo que resulta por los procesos de privatización y la flexibilización laboral entre otros interesante tesis que algunos de los que hoy se rasgan las vestiduras para hablarnos de democracia lo que se esconde en su alma es este tipo de acciones hacerse el poder político para llevarnos de nuevo a la a la macabra no del macabro al macabro desastre que provoca el capitalismo y que ha generado tantas muertes y dolores en el mundo entero buscamos desarrollar una economía sólida con base en potencialidades productivas para superar el rentismo petrolero e importador esto abarca el apalancamiento entre los que destacamos en el marco de la gran misión abastecimiento soberano el sector agroalimentario el sector farmacéutico y la reactivación del parque industrial del país vamos hacia la consolidación de los motores de la patria pudiésemos decir motores a toda revolución este año 2017 debemos continuar también reinventándonos sin obedecer o acatar recetas neoliberales como las que ya han aplicado en países vecinos no me cansaré de repetirlo este año 2017 será el año para fortalecer y despegar el aparato productivo y económico de la nueva Venezuela de la Venezuela potencia y desde ya invito a todos los sectores productivos del país pequeños medianos y grandes emprendedores grandes industriales a participar en lo que será una expo Venezuela potencia sin precedentes y la vamos a hacer por instrucciones del presidente Nicolás Maduro el día 23 al 26 de marzo nos vemos en Expo Venezuela potencia más de 2 millones de familias venezolanas fueron atendidas por los comités locales de abastecimiento y producción los CLAP durante el año 2016 y para el 31 de marzo de este año el presidente ha instruido y así lo vamos a cumplir vamos a llegar a la meta de 6 millones de familias atendidas por esta política revolucionaria los CLAP se deben erigir como una nueva estructura de liderazgo que junto a las demás fuerzas revolucionarias constituyan la vanguardia fundamental para la consolidación de la victoria revolucionaria en el ámbito de la seguridad pública el presidente Nicolás ha instruido la expansión y consolidación de los cuadrantes de paz con el fin de alcanzar la meta de 2.300 cuadrantes de paz en toda Venezuela en torno a los cuales debe converger todas las políticas en materia de seguridad pública así como también la reconfiguración de las operaciones de liberación humanistas del pueblo con una concepción original e íntegra que destaca el respeto a los derechos humanos y a la lucha decisiva contra el delito y en otro ámbito contra la corrupción se ha instruido igualmente una reestructuración de los cuerpos de policía desde su conformación formación y despliegue así como la municipalización del sistema de justicia en tal sentido la recién creada gran misión justicia socialista persigue en esencia un nuevo concepto en el que las instituciones encargadas de emplear los medios de resolución de conflicto lleguen a cada comunidad y a cada rincón del país es una gran misión que en sus siete vértices de acción nos convoca y nos compromete a todos para fortalecer la convivencia la prevención potenciar los dispositivos del plan patria segura conformar y reestructurar los cuadrantes de paz consolidar el sistema de protección popular para la paz transformar las operaciones humanistas de liberación del pueblo y de manera muy especial trabajar en el ámbito de la justicia local a través de las casas de justicia y fortalecer además en el séptimo vértice la lucha implacable contra el tráfico ilícito de drogas ya finalizando quisiéramos también enunciar los desafíos de la campaña Carabobo del plan campaña Carabobo dos mil dieciséis dos mil veintiuno el año dos mil diecisiete ha sido y será de grandes desafíos para las para las revolucionarias y los revolucionarios de Venezuela por ello reafirmamos nuestro compromiso con el legado del comandante Hugo Chávez y como no evocar el ideario de otro gigante de nuestra América como lo es y lo ha sido y lo será siempre el comandante Fidel Castro ejemplo de la lucha antiimperialista de resistencia y de dignidad por la liberación de los pueblos hoy juramos hoy juramos enarbolar el concepto de revolución del comandante Fidel cito revolución es el sentido del momento histórico es cambiar todo lo que debe ser cambiado es igualdad y libertad plenas es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio es modestia desinterés altruismo solidaridad y heroísmo es luchar con audacia inteligencia y realismo es no mentir jamás ni violar principios éticos es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas revolución es unidad es independencia es luchar por nuestros sueños de justicia para Cuba aquí podemos también decir justicia para Venezuela y para el mundo que es la base de nuestro patriotismo nuestro socialismo nuestro internacionalismo revolución es pues queridos hermanos hermanas hacer bien lo que corresponda a cada quien dentro de cada trinchera en que nos encontramos sea en funciones de gobierno o no con unidad moral lealtad absoluta a los principios éticos y atender y defender las conquistas sociales de nuestro pueblo revolución es igualmente en palabras de Fidel una gran batalla entre los intereses del pueblo y los intereses contrarios al pueblo y agregaría yo una batalla entre la patria y la antipatria el viejo orden que se resiste a morir y el nuevo orden la nueva sociedad y el nuevo mundo que se forja en una revolución pugna con todas sus energías para sobrevivir la lucha se convierte para ambas fuerzas en una cuestión vital o las contrarrevoluciones destruyen a las revoluciones o las revoluciones vencen a los contrarrevolucionarios plan campaña cada bobo 2016-2021 pueblo antiimperialista el quinquenio de 1816 a 1821 fue el periodo de nuestra historia independentista que marcó la irreversibilidad de la nación como república fueron 5 años en los que Venezuela pasó de la derrota circunstancial en el año 1815 al triunfo definitivo en 1821 y hoy podemos decir con plena certeza que nos encontramos ante un paralelismo histórico con el presente por ello ante las dificultades de la revolución bolivariana por el asedio de las fuerzas reaccionarias de la extrema derecha nacional e internacional las claves del triunfo de ayer en Carabobo son las claves del triunfo de hoy primero unidad absoluta de las fuerzas patrióticas segundo lealtad al presidente constitucional Nicolás Maduro y tercero la reafirmación del proyecto bolivariano el comandante Chávez lo afirmaba reiteradamente así como el presidente Nicolás Maduro lo ha dicho en distintas oportunidades Carabobo no ha concluido Carabobo es todos los días y cada revolucionario y cada revolucionaria deben replantearlo los desafíos de la revolución bolivariana en los próximos 5 años son avanzar en la consolidación de la independencia y del socialismo debemos llegar al bicentenario de la batalla de Carabobo en el 2021 habiendo alcanzado la irreversibilidad de la revolución bolivariana hermanos hermanas por el solo hecho de habernos decidido transitar por el camino hacia el socialismo verdadero nuestra revolución está siendo blanco de la más contumaz agresión por parte del imperio más poderoso que haya existido en toda la historia de la humanidad el imperio norteamericano pero aunque mil veces más poderoso parafraseando a José Félix Rivas cuando se refería al ejército de Boves dirigiéndose a los jóvenes que se batieron en la batalla de la victoria decimos hoy aún me parece escaso para disputarnos la victoria hoy hace 200 años las fuerzas revolucionarias los herederos de Bolívar y de Chávez nos encontramos en resistencia y en batalla permanente entre dos modelos completamente opuestos uno que apuesta por la soberanía y la independencia y la democracia popular y el otro que asume como suya las banderas del libre mercado la privatización la explotación del hombre un modelo de injusticia depredador y excluyente como lo es el capitalismo nosotros no estamos pidiendo reconciliación porque son dos modelos irreconciliables hemos llamado al diálogo es para reconocernos entre venezolanos pero nosotros jamás vamos a claudicar en la defensa de nuestro modelo socialista el gobierno bolivariano está gobernando y seguirá gobernando junto al pueblo en la calle venciendo venciendo las rémoras del burocratismo y la corrupción y hoy más que nunca con la moral intacta pese a las infamias y a las agresiones imperiales a pesar del afán de los círculos de poder dentro y fuera de Venezuela por acabar con la revolución bolivariana nosotros nosotras las hijas y los hijos de Chávez seguiremos renovando la esperanza de un pueblo entero resuelto a ser libre para siempre no se trata no se trata de agresiones e infamias proferidas contra un individuo no son los intentos desesperados de un imperio en decadencia por doblegar a un pueblo heroico en su ataque contra una nación entera es una agresión contra un estado soberano libre e independiente no es motivo de desmoralizarnos al contrario que satisfacción que el imperio posee su mirada sobre los hijos nacidos en la patria de Simón Bolívar forjados y formados hoy al calor del genio de otro gigante de la patria grande como lo fue y como lo es y como lo será nuestro comandante supremo Hugo Chávez y como lo afirmaba también el comandante Fidel y como lo afirmaba también el comandante Fidel cuando en febrero de 1961 dijo lo siguiente cito si quisiéramos medir el mérito de nuestra revolución y el valor de nuestra revolución bastaría observar el odio que contra ella sienten grandes intereses reaccionarios del mundo bastaría observar el odio que contra ella siente el peor y más explotador de los imperialismos modernos bastaría observar el odio que contra ella siente la prensa más reaccionaria del mundo bastaría ver la campaña tremenda de calumnias que se comenzó a realizar desde el primer día contra ella para comprender para la satisfacción de nuestro pueblo que nuestra revolución pasará también a la historia como una gran revolución Fidel Castro Fidel Castro aquí también vale mencionar las palabras las sabias palabras de nuestro padre libertador y la máxima y la máxima que él en algún momento anunció a la luz de la verdad y del tiempo nada se esconde el mérito brilla y la maldad se descubre magistrados magistrada pueblo de Venezuela queridos hermanos hermanas compatriotas todos hace 195 años el libertador al pasar revista al ejército allá en las sabanas de Tahuanes arengaba a las tropas diciendo mañana seréis invictos en Carabobo hoy decimos a los cinco años venideros que nos encontrará o que tenemos o que nos guarda una cita con el bicentenario de la batalla de Carabobo podemos afirmar que también seremos invictos en el año dos mil veintiuno así que vamos pues por el camino de Chávez queridas compañeras y queridos compañeros vamos por la esperanza de un pueblo que solo en revolución y solo con el presidente bolivariano y chavista Nicolás Maduro ha sabido vencer y seguirá venciendo las tempestades y construimos la patria gloriosa de Bolívar y de Chávez independencia y patria socialista viva Chávez viva la revolución viva el socialismo viva Nicolás Maduro muchas gracias buenas tardes así finaliza la memoria y cuenta del vicepresidente ejecutivo de la república Atarete la Isami y de los ministros y ministras que conforman el gabinete ejecutivo importante resaltar ha dicho al inicio de su discurso lamentamos mucho no poder presentar al recinto del poder federal legislativo esta memoria y cuenta pues la actitud soberbia de los diputados de la junta directiva no lo permitieron al desacatar las leyes y justamente decía que esta asamblea nacional le ha cerrado las puertas al pueblo venezolano hoy presente en este auditorio principal del tribunal supremo de justicia saluda a esta hora el vicepresidente ejecutivo de la república a las autoridades presentes a los vicepresidentes en el día de la presente sesión especial corresponde la entrega de la memoria razonada y suficiente sobre la gestión de los respectivos despachos por parte de los ministros y ministras del gabinete ejecutivo la ministra del poder popular del despacho de la presidencia y seguimiento de la gestión de gobierno y vicepresidenta sectorial de soberanía política seguridad y paz carmen meléndez rivas la ministra del poder popular para relaciones exteriores delci rodríguez gómez la inversión social pasó en nuestro país de 38% en la cuarta república 7.1% en el año 2016 como parte del ministro del poder popular para relaciones interiores justicia y paz Néstor Reverol Torres una revolución al servicio del pueblo venezolano que se traduce en el 71% del presupuesto nacional para la continuación de las 37 misiones Vladimir Padrino López el ministro del poder popular para la comunicación e información Ernesto Emilio Villegas El ministro del poder popular de economía y finanzas y vicepresidente sectorial de economía Ramón Augusto el ministro del poder popular para industrias básicas estratégicas y socialistas Juan Arias Palacio El ministro del poder popular para el comercio exterior e inversión internacional Jesús Faría Tortosa El ministro del poder popular para la agricultura productiva y tierras Wilmar Castro Soteldo La ministra del poder popular de agricultura urbana Erika Farías Peña El ministro del poder popular de pesca y acuicultura Gilberto Pinto Blanco El ministro del poder popular para la alimentación Rodolfo Marco Torres La ministra del poder popular para el turismo Marleni Contreras Hernández El ministro del poder popular El ministro del poder popular de petróleo Nelson Pablo Martínez El ministro del poder popular de desarrollo minero ecológico Jorge Arreaza Monserrat El ministro del poder popular y vicepresidente sectorial de planificación Ricardo Menéndez Prieto La ministra del poder popular para la salud Antonieta Caporales Zamora La ministra del poder popular para los pueblos indígenas Aloha Núñez Gutiérrez La ministra del poder popular para la mujer y la igualdad de género Blanca Ecaut Gómez El ministro del poder popular para la juventud y el deporte Mervyn Maldonado Urdaneta La ministra del poder popular La ministra del poder popular para el servicio penitenciario María Varela Rangel María Iris Varela El ministro del poder popular para el proceso social de trabajo Francisco Alejandro Torrealba Ojeda El ministro del poder popular El ministro del poder popular para la cultura Adán Coromoto Chávez Frías El ministro del poder popular El ministro del poder popular para la educación y vicepresidente sectorial para el desarrollo social y la revolución de las misiones Elías Agua Milano El ministro del poder popular para la educación universitaria ciencia y tecnología Ucbel Rafael Roa El ministro del poder popular para el ecosocialismo y aguas Ramón Velázquez Araguayán El ministro del poder popular para la educación universitaria y vivienda Manuel Quevedo Fernández El ministro del poder popular para las comunas y los movimientos sociales y vicepresidente sectorial de desarrollo del socialismo territorial Aristóbulo Isturiz Almeida El ministro del poder popular para el transporte y vicepresidente sectorial de obras públicas y servicios Ricardo Molina Peñalosa El ministro del poder popular de obras públicas César Alberto Salazar Col El ministro del poder popular para la energía eléctrica Luis Mota Domínguez La chave ¡Viva! Y el ministro de estado para la nueva frontera de paz Gerardo Izquierdo Torres Por último Jefatura del territorio insular Francisco de Miranda ¡Gracias! Ya han sido entregadas las memorias y cuentas a la junta directiva del Tribunal Supremo de Justicia presidida por el magistrado Michael Moreno rinden así entonces las cuentas de cada uno de los despachos del tren ministerial cabe mencionar algunos de los datos que daba el vicepresidente ejecutivo de la república a los logros durante los 18 años de la revolución bolivariana sigamos escuchando lo que ocurre acá en el auditorio principal Proceda por secretaria de la sala constitucional a ser agregada al expediente respectivo a los fines conducentes Igualmente aprovecho este momento para expresar el agradecimiento al vicepresidente ejecutivo de la república bolivariana de Venezuela y a los ministros y ministras deseándole el éxito de las políticas públicas orientadas al interés general y a su vez manifestamos nuestra satisfacción al haber verificado el cumplimiento cabal de la constitución de la república bolivariana de Venezuela con el cual se ha honrado una vez más al pueblo venezolano se designa una comisión integrada por los magistrados y magistradas Marjorie Calderón Marcos Medina y Vilma Fernández para que acompañen al vicepresidente ejecutivo de la república fuera del recinto del tribunal supremo de justicia de esta manera culbina esta sesión solemne en el auditorio principal del tribunal supremo de justicia será despedido el vicepresidente ejecutivo de la república atarrete de la islami lo que fue esta rendición de cuentas en todo el país destacaba que el año 2016 fue un año difícil donde fueron superadas las coyunturas pero la conciencia política del pueblo venezolano logró superar las dificultades presentadas por algunos sectores que intentaron desestabilizar justamente la nación venezolana daba cifres de interés el vicepresidente ejecutivo de la república la inversión social en revolución aumentó en más del 70% a este momento se despide el vicepresidente ejecutivo de la república atarrete el aislami del auditorio principal también anunciaba que el 90% de la población pensionada en nuestro país de cada 10 9 gozan de este derecho los adultos mayores en nuestro país la tasa de desempleo la más baja en los últimos tres años en 7.5% y la meta es llevarla a 4.5% también anunciaba 35 aumentos salariales en los últimos 17 años hogares en pobreza extrema a 4.4% en el año 2016 también a través de la misión barrio adentro se lograron salvar un millón 100 mil vidas en esta hora a esta hora se despide de las autoridades acá presente dentro de este recinto el máximo tribunal del país también anunciaba el vicepresidente que lograron neutralizar a un sector del país escuchemos más de este acto de pie por favor se retira el tribunal supremo de justicia en pleno se despiden los magistrados de la sala plena del tribunal supremo de justicia al concluir esta rendición de cuentas del año 2016 por parte de los ministros y ministras del tren ejecutivo el vicepresidente ejecutivo de la república 3 de la isamia anunciaba que el año 2017 será el de superar justamente esta coyuntura económica de avanzar hacia la productividad y con esta información muchas gracias compañera graya casera directamente en el tribunal supremo de justicia allí dice no 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 no